Hola, soy Eduardo Aranda de EduardoAranda.com y es un placer para mí encontrarte dentro de esta página web ¿Por qué? Porque significa que estás interesado en este curso que es muy, pero muy importante para el crecimiento de tu negocio y es esencial que tú sepas que sin importar el nivel de conocimiento que tú tengas acerca de WordPress, este curso te va a enseñar nuevas cosas que tal vez tú no estás sabiendo y que te están haciendo perder dinero en internet o en tu negocio online. También quiero aclararte que si tú no tienes algún negocio online el curso que está lanzando Ariel acerca de WordPress es muy importante para que tú inicies tu negocio. ¿Y por qué? Porque hoy en día un blog es 100% importante dentro de cualquier persona que tenga algún negocio en internet o cualquier empresa que esté utilizando internet como medio de ingreso Entonces, yo quisiera que tú comprobaras todo esto de lo que te estoy diciendo personalmente Dentro del área de miembros del curso de WordPress vas a encontrar cada uno de los videotutoriales muy bien explicados por Ariel y que te van a guiar desde lo más básico hasta lo más complejo y lo más importante es que te van a enseñar a monetizar el blog para que tú puedas generar tus propias ganancias en internet Sin nada más que decirte y espero que tomes la decisión adecuada Soy Eduardo Aranda de eduardoaranda.com Será hasta la próxima